Un retador, bastante retador Se acaban ocho números Me gusta ponerme a prueba No, es si no encuentro ¿A qué cree usted, profe? No Esta es la última ¿Cuál será el CI de Julio Profe? ¿Puedo resolver todos nuestros test psicológicos? Bienvenidos a este episodio especial de Psicopácil El día de hoy estamos celebrando Que llegamos a los primeros 30 mil suscriptores en nuestro canal Y pues para celebrarlo tenemos un gran invitado Que casi no necesita presentación Todos conocemos Es uno de los más grandes youtubers Y pues aquí les presentamos a Julio Profe Julio, muchísimas gracias por estar acá con nosotros Acompañándonos Y por aceptar esta invitación Gracias Muchas gracias ¿Alguna vez había hecho alguna colaboración con algún psicólogo? No, que yo recuerde Esta es la primera Bueno, profe De pronto muchas veces Las personas que están en psicología Inclusive somos muy reacios a las matemáticas ¿No? Ya cuando entra un psicólogo Se da cuenta que está la estadística inferencial La psicometría Y muchos quedan ahí Ya desde su experiencia ¿Cuál sería esa recomendación Para que los psicólogos que los están viendo O las personas que no son psicólogos Pues le cojan un poco más de amor a las matemáticas? Bueno, yo pienso que es encontrar su utilidad Su aplicación Como tú dices En diferentes campos Sé que los estudiantes de psicología En sus carreras ven estadística Creo que en algunas facultades ya incluyen Temas de álgebra De lógica Entonces Las matemáticas están en todas partes Y ahora, bueno Con los contenidos que estamos produciendo Los youtubers de matemáticas En la plataforma de YouTube Pues creo que es mucho más fácil acercarse a ellas Acercarse a ellas Y pues Julio ha ayudado muchos de nosotros También en la preparatoria Incluso aquí en la maestría Muchos vemos sus videos Pues para todos esos análisis estadísticos Los algoritmos que se van a generar Ya para las mediciones ¿No? De acuerdo Bueno, profe Se asocia mucho que las personas Que son muy ágiles en matemáticas Son muy inteligentes De pronto Usted Desde su conocimiento ¿Qué pensaría que es la inteligencia? Bueno Yo creo que Todos Llegamos a este mundo Con dones Sí Con talentos Con habilidades Que nos hacen especiales Pero sin duda Entra en juego Y creo que es primordial El entrenamiento La práctica El ir como Trabajando Eso Esa habilidad Con la que nacimos Yo por lo menos Recuerdo de niño Muy niño Con mi papá Sentarme a dibujar con él Él dibujaba muy bien Entonces Ahí nos fue gustando el dibujo Y durante mi niñez Luego la adolescencia Después la universidad Pues lo fui Practicando Perfeccionando Y hoy A través de mis videos Lo puedo comunicar Puedo Digamos hacer Gala De esa habilidad De dibujar De escribir bien Gran parte Del éxito Se debe A la disciplina A la dedicación Y el otro componente Pues es El talento innato Sin que todos tenemos Ok Y de hecho Si en las teorías De psicología Sabemos que existen Algunas inteligencias Que son un poco Más fluidas Relacionadas a esta Solución de problemas Y pues una inteligencia Cristalizada Que está muy vinculada A esos procesos De aprendizaje A esos conocimientos Que nos van a servir Para resolver problemas Bueno Nunca ha hecho usted Algún test de inteligencia Profe No, no Sería hasta la primera vez Bueno Tenemos en exclusiva Esto Vamos a hacer Alguna estimación Del cociente intelectual De Julio Y vamos a ver Qué resultados tienen Entonces Pues vamos a hacerlo Una de las formas breves De medir la inteligencia Es la combinación De dos test Matrices Y vocabulario Matrices Mide la capacidad De razonamiento Perceptual E inferencia Y se asocia Con la solución De problemas Julio Debe elegir Entre varias opciones La que encaje En la matriz O serie incompleta Presentada Así Julio fue respondiendo Correctamente A las matrices De dificultad creciente E incluso Para un psicólogo Que aplica constantemente Este tipo de pruebas Es interesante Ver Cómo Julio Obtiene una puntuación Casi perfecta En esta prueba Veamos tú Cómo lo haces ¿Cuándo está tú acá? Hasta que llegó ¿Dónde está tú acá? No, ahí sí no encuentro Aquí creo No, ahí sí no encuentro No, ahí sí no encuentro No, ahí sí no encuentro Prueba de vocabulario Evalúa la inteligencia cristalizada Es decir Todos aquellos conocimientos adquiridos La formación de conceptos Y el razonamiento verbal Acá Julio debe definir Las palabras que le decimos Lo mejor que pueda También es de orden creciente De dificultad ¿Qué es tangible? Tangible Tangible Algo que se puede palpar Que se puede tocar O que se puede percibir A través de los sentidos Y de nuevo Julio respondía Una tras otra palabra Correctamente Hasta que ¿Qué es diatriba? No Sí recuerdo Haber escuchado Esa palabra Por allá En los estudios De secundaria Pero la verdad No, no recuerdo Eso significa Vamos a hacer Las últimas dos tareitas ¿Cómo la ha pasado? ¿Muy difícil? Muy bien Ok Me gusta Ponerme a prueba Otra de las habilidades Que pusimos a prueba Fueron las funciones ejecutivas En este caso Con la tarea de Stroop Buscamos evaluar La capacidad de inhibición Al principio Le pedimos que nombre Una lista de colores Que le presentamos En la hoja Lo más rápido posible Azul, verde, rojo Azul, café, verde Rojo, rojo, rojo Café, rojo, verde Café, azul, rojo Café, azul, azul Verde, café Azul, rojo Verde, café Azul, café, café Rojo, azul, verde Rojo, café Azul, verde, verde Ahora Lo que tiene que hacer Julio Es decir El color En el que está escrita La palabra Y no lo que se lee Vamos a ver Cómo lo hace Tú también Puedes tratar de hacerlo Recuerda Si te presentamos Esta palabra Tendrías que decir Azul En lugar de rojo Entonces vamos a empezar A la una A las dos Y a las tres Azul, verde, rojo Azul, café Verde Rojo, rojo, rojo Café Rojo, verde Café Azul, rojo Café Azul, azul Verde, café Azul, rojo Verde Café Azul, café Café Rojo Rojo Azul Verde Rojo Café Azul Verde 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 Ok Listo Un poco más compleja Vamos con la última tarea Acá queremos evaluar esta capacidad de flexibilidad cognitiva O de responder creativamente ante situaciones nuevas y resolución de problemas Para esto tenemos este ejercicio donde tú debes completar esta serie Acá faltan ocho números, ¿cuáles son? Un poco más compleja ¿Cómo vas? Te doy una pista O de responder ¡Suscríbete! 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 Bueno, esta era la respuesta. Ahora, veamos por qué. Cuando vemos algunos números, vamos a relacionarlos con algunas sumas, con algunas series lógicas. Pero, por el contrario, esta es la de lo que nos está permitiendo o lo que está evaluando es esa capacidad que tenemos como de romper ese patrón, ¿sí? Flexibilidad cognitiva. Esta tarea se trata es de lectura. Entonces, aquí hay un 1, entonces decimos un 1. Ahora, vamos a leer esta línea. Hay 2, 1. Ahora, si leemos esta línea, hay un 2 y un 1. Y si ahora leemos esta línea, sería un 1. Un 2. Un 2. Un 2. Dos 1. Dos 1. Y aquí ya serían... Tres 1. Tres 1. Hay... Dos 2. Y un 1. Y un 1. Y ahí sí. Ahí sí, póngame 0. Bueno, vamos a obtener los resultados del test de Julio Profe. Y, pues, ya vamos a decidir cuál es el CI estimado de Julio Profe. Bueno, profe, agradezco mucho que nos haya acompañado aquí en el canal Para ver cómo se realizan esas pruebas cognitivas y estos procesos de inteligencia Pues que son tan necesarios para nuestro quehacer diario ¿Cómo se sintieron las pruebas? ¿Le parecieron difíciles? No, muy bien, Javier, muchas gracias por invitarme a tu canal Un saludo muy especial a toda la audiencia de Javier Parra Mi amigo, compatriota, que está por acá en México No, me sentí muy bien, de verdad nunca había participado en este tipo de pruebas Me parece muy interesante como han creado todo este tipo de test Ustedes, las personas especializadas en psicología Para de alguna manera conocer mejor a las personas, ver sus capacidades Entonces, no, muy complacido Aquí tenemos la conocida campana de Gauss En donde nos va a decir que el 70% de la población Casi se va a ubicar entre un cociente intelectual entre 85 y 115 Los resultados de su cociente intelectual fueron de 130 puntos Lo que quiere decir que el profe se ubica en la inteligencia superior Que casi solo el 2.1% de las personas se van a ubicar sobre este cociente Entonces, bueno, las matemáticas están muy relacionadas a esos procesos Y pues felicitarlo, profe, porque es también una persona muy inteligente Gracias Javier Bueno, pienso que gran parte de esto se debe a la dedicación Yo de niño, de adolescente, siempre fui muy dedicado a mis estudios O sea, me lo tomé muy en serio Y ahora, bueno, ya que uno es profesor Y está en la práctica constante, ¿no? Estos conocimientos, pues creo que de alguna manera eso contribuye a fortalecerlos Sí, leer también ayuda muchísimo Entonces, bueno, al final, me complace mucho saber que... Que está dentro del 2.1% de la inteligencia de las personas Gracias, no, y pues seguiré poniendo al servicio de todas esas capacidades Muchas gracias, profesor Esperamos y agradecemos a todos los que están viendo este video Agradecemos aquí la participación de Julio Que nos acompañó en este especial de 30.000 suscriptores Y pues Julio, de nuevo, agradecerle las gracias por esta colaboración Felicitaciones también por los 30.000 suscriptores Que sean muchísimos más, te lo mereces Muchas gracias Y bueno, pues hasta aquí la final de este video Pues los invitamos a que sigan viendo nuestros canales Aquí voy a dejar el canal del propio Julio Para los que no lo conozcan, aunque dudo que sean muchos Y pues nos vemos en una próxima ocasión Hasta luego Hasta pronto Ahora PsicoFácil tiene Paypal Si este video te ayudó y quieres contribuir con el crecimiento del canal Puedes dar clic en el enlace de la descripción Y gracias por ver este capítulo de PsicoFácil Te invitamos a que sigas disfrutando de nuestro contenido Donde podrás aprender y disfrutar A su vez, te invitamos a que te suscribas en nuestro canal de YouTube Y nos sigas en las redes sociales Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!